Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles, California. La excongresista David McCarsley Powell ha sido nombrada por el presidente Joe Biden como asesora especial. En entrevista con la Voz de América asegura que el objetivo principal de este encuentro es defender la democracia. Es un momento crítico para demostrar a todos los ciudadanos de la región, de las Américas, que la democracia puede solucionar los temas más difíciles, los obstáculos más difíciles que nosotros en este momento estamos enfrentando. Cuestiones como la migración, la situación en Nicaragua, Venezuela o Cuba, la corrupción o las políticas para frenar el cambio climático son los temas principales incluidos en la agenda de líderes de máximo nivel y que para Estados Unidos también son una prioridad. El presidente Biden, desde que era vicepresidente, ha tomado el tema de la democracia, del crecimiento económico y de la seguridad como prioridad, no solamente para Centroamérica, pero también para el Caribe y para toda la región, Canadá y Sudamérica incluido. Sin embargo, los republicanos han criticado ciertas políticas de Biden en la región, como el diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro tras imponer sanciones al petróleo ruso y, entre otras, la falta de medidas efectivas para frenar la migración irregular. Una cosa es que tú quieras tener una política migratoria amistosa y otra cosa es que tú tengas un desastre en la inmigración donde entra cualquiera y que además tengas un gobierno con políticas socialistas. Ante la reciente elección de presidentes más liberales como Gabriel Boric en Chile o Pedro Castillo en Perú, Mucársel Powell enfatizó que el compromiso de Estados Unidos es el de respetar las elecciones libres y transparentes, aunque no entró a valorar si a la administración le preocupa ese giro a la izquierda. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.